Salen a gran velocidad Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área Voyan Kirkic Anotaron señoras y señores Con esta anotación ampliaron su ventaja aún más y ahora pretenden ganar fácilmente Amigos es todo, se acabó el partido Lo han logrado, su victoria hoy los proclama campeones de liga Todo mundo a celebrar Este es su día, un título para festejar por muchos años Su dominio y su premacía los han convertido al final en campeones con todo merecimiento El ambiente que ha rodeado los campeones, si ganaron, justos vencedores Pero a veces simplemente no saben qué hacer, no saben cómo celebrar A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia Que tengan muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!